hola que tal como estáis estamos en starcraft en la tercera misión de de la campaña de winds of liberty voy a dejar un poquito el sonido porque está un poco atranador a ver opciones sonido y eso que está bajito pero bueno vale vale esta misión esto lo vamos a poner a trabajar consiste básicamente en aguantar 20 minutos en este caso ya 19 20 no hay más muy bien vale lo primero meter a los pítingos estos aquí estos vale están están directamente cogemos esto esto no vamos a cogerlo a no que es parte de del mapa vale de momento aquí parece que no hay nada tal bueno ya veréis a veces estos a veces no los marines vamos a traer aquí vamos a seguir sacando veces los curros como dicen algunos vamos a traernos uno por aquí que será el que va a ir a construir no lo tengo hay perdón a ver construiremos casicas depósitos de estos hoy el control no cual era para al shift vale ya no lo tengo bueno hoy lo quito y y y aquí vale 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 ahí tenemos la primera oleada de zerlings bueno bueno esos van a caer enseguida son caquita y más es fácil o sea que no vamos a tener problemas lo que vamos a hacer es intentar arrasar todo vamos a vamos a esto aquí y aquí esto vale esto van a seguir construyendo curreles de estos vamos a ir a por estos con estos con estos marines llegamos de sobra aquí tenemos algunos zerlings enterrados vale unos cuantos recursos extra iremos por aquí a ver si encontramos vamos no hay nada más vamos a volver y vamos a seguir construyendo marines vale las estas cosas que hemos construido este me deja construir los médicos y esta como veis puedo construir el doble de de marines bueno de unidades por ahora ah mira por aquí vienen aquí más vale vamos a construir este se va a salir de aquí la refinería no estoy seguro si pueden construir a la vez no bueno no pasa nada vamos 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 a seguir construyendo más marines y aquí más marines y este buen hombre va a construir doctores chachi vale el mondonguito este que estaba aquí tú sigue construyendo de ploys armado y listo no quieres bronca chaval vale ya terminado otro aquí y otro aquí vale pues nada ahora solo hay que construir vcs para que sigan construyendo minerales a saco y estos que sigan construyendo unidades que sigan construyendo unidades que sigan construyendo unidades cientos de mineral pues sigue construyendo amigo aquí uno aquí otro aquí y otro aquí no me deja bueno vale yo creo que con los médicos que tenemos no son suficientes así que vamos por marines miren ya empiezan a llegar por aquí me vas a dar órdenes vamos a poner aquí para que vigilen los colegas vale vamos a ir a por ellos control uno fantástico vamos para allá vamos a ir debajo de las piedras con la cantidad insana de peña que tengo yo recuerdo que en esta pantalla había una cosa rara por aquí arriba luego lo veréis en una letrina como estas me ha dado portable de estos portátil a ver si a ver si lo podemos ver después vamos a seguir quedando unos cuantos más ahí me he quedado sin sitio tú sal de aquí oh mierda no puedo salir voy a enterrar la casica esta y a seguir construyendo aquí 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 vale suficientes y me faltan tres más pues ya está tenemos el tope de correles de estos genial y yo creo que que uy mire vienen todos ahí en plan no vais a llegar a ningún lado donde vais vale en cuanto se construyen los que tengo aquí nos iremos a atacar sí porque es fácil yo lo que con todo lo que tenemos me voy a dejar los de las las de las barracas por eso de que que me ataquen por la espalda como los perracos de hecho me voy a ir ya vamos para allá bueno aquí 10 minutos se salva la partida hay un logro por ahí de destruir los nidos de los cel en no sé cuánto tiempo obviamente ya no antes de que se expandan hasta cierto punto ya no creo que lo consigamos bueno aparte de que es en normal o difícil diría que es en difícil ah era de construir cuatro hay de destruir cuatro enjambres el el logro que lo tengo eh esta parte los logros los tengo todos creo va vamos sobraos yo creo que los arrasamos a todos si además vamos como vamos con los médicos no hay problema alguno vamos a arrasar toda la toda la asistencia voy a hacer de por los alrededores uy uy están muriendo bajas tenemos bajas los médicos no hacen mucho caso la verdad vamos a arrasar esta parte esta arrasada mira no creo que es suficiente con el bunker no no vamos a bajar porque ah espera voy a traer aquí un coleguita ya hechos a repararlo ahora y ya está a ver tú dónde estás no a ver eh vamos a construir esto vale vamos a seguir hoy hoy mira hay que ir ahí ya va ya va ah ya ha ido vale vamos a seguir sacando bondonguitos estos por si acaso ay vale estamos aquí anda toda la vuelta en serio jajaja hemos hecho los objetivos adicionales no era obligatorio hacer esto pero oye mola uy espera que me llevo estos también y seguimos con nuestra exterminación ay mire que hay más ven que nos vas a liberar así como así lo queremos ahora iré por aquí porque yo diría que estaba por ahí mira ahí hay recursos vale vamos para adelante no yo te lo logro de de destrozar de extinguir a los cerks diría si no me equivoco yo también lo tengo por supuesto vale está más está más que finiquitado ya no es todo los cerks es todas las estructuras el logro las torretas estas son trolls trolls fuera mire donde vas no te escapas vale vamos a seguir por aquí arriba pronto pronto en 5 minutos seguir construyendo y nos lo llevamos para el ataque al ataque y tenemos ya tenemos ya 68 tropas ahí va venga a tomar por saco los sterlings por aquí estaba el el váter ese que os he dicho antes vamos a buscarlo diría que está aquí ahora voy por aquí vamos a mirarlo porque diría que estaba por aquí y es una cosa curiosa que no sé la verdad es que no sé en toda la mano mira ves está aquí no pues este no era entendido yo recuerdo que una vez que lo toqué y una vez que lo toqué mira mira 3 minutos para la evacuación no sé que narices será eso no pero no sé es que no sé que será esto la verdad es que no tengo ni idea espero que esto merezca la pena ¿dónde vais? locos no había dado pero bueno vamos a destrozar todo esto y ahora cuando acabemos vamos a ir ahí vamos a quedar aquí a ver si pasa algo yo diría que no sé si lo he explicado al final una vez que esto se hizo como un como un cohete de repente cogió y salió disparado vamos a ver ahora si lo hace vamos a acabar de destruir esto por simple afán de destrucción vale ya tenemos me vienen a atacarnos ahora va a ser en plan masivo llegar a un punto que no se pueda defender de hecho creo que es ya mi base va a quedar destrozada os lo digo ahora y vale vamos a ir aquí os voy a enseñar os voy a enseñar vamos a sacar marines por eso de bueno parece ser que en fácil no es tan masivo el ataque y hay un momento que es esto es brutal no se puede parar y cuando vienen los mira ay no ay no que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho y aquí y esto vamos por saco hay un momento aquí que no paran de salir y salir y salir y salir y es un no parar bueno de hecho es que ya no paran de salir lo que pasa es que como es tan fácil pues tampoco tampoco es que sea imparable esto sabes bueno quedan 3 segundos 2 vamos a mirar esto no, no ha hecho nada esta vez pues no se ya digo que una vez que lo hice eso salió disparado no se porque no se que tiene que ver esto es muy bueno porque no supuestamente aquí no hay nada porque no han podido con la base y lo he destrozado todo pero bueno esto en difícil no, lo que he hecho no es viable no puedes de hecho para hacer el logro que os digo de matar 4 enjambres hay que apurar muchísimo el tiempo y de hecho si lo haces normalmente la partida la pierdes no, no consigues acabarla porque pierdes todas sus unidades aquí tenéis ¿veis? destruyó 4 criaderos 3 que es la misma en la misión o la cero en dificultad difícil y... y ya está pues nada espero que os haya gustado like favoritos comentad y hasta el próximo capítulo las... pedazos